Hay una noticia importante sobre la compañía Eva Grant que está causando problemas en los mercados financieros. Esta firma china está poniendo a temblar a los mercados globales ya que han tenido un comienzo caótico esta semana debido al desplome de las acciones de esta firma y que ha impactado a las acciones en todo el mundo. Se trata de unos problemas que tiene esta empresa Eva Grant que la semana pasada anunció que no sería capaz de cumplir con sus obligaciones de pago de deuda y pues esto puso a temblar porque los acreedores justo estaban buscando una salida, una solución a este tema. Los pagos de intereses de dos bonos de Eva Grant vencen el jueves una prueba clave para determinar si la compañía continuará cumpliendo sus obligaciones. Es tal el tamaño de esta compañía, es tal el movimiento que puede causar en las finanzas, no solo de China sino del mundo que ha generado una angustia en todo el mundo porque este desarrollador pues está muy endeudado y está extendiendo problemas a lo largo del mundo. La situación de esta empresa también ha provocado una venta masiva de acciones inmobiliarias en Hong Kong en más de un año que arrasaron a estos mercados financieros. Eva Grant es un conglomerado chino que fue fundado en 1990, está dentro del sector de la construcción, del sector inmobiliario, se desarrolla en este mercado y la firma está ahora al borde del colapso. Una deuda que está por arriba que se valora en más de 571 mil millones de yuanes de préstamos de bancos y otras instituciones financieras cerca de 240 mil adicionales. Una deuda importante que está poniendo a temblar a todos en los mercados financieros. Eva Grant, quédense con este nombre porque está haciendo tendencia y puede dar noticias importantes en los siguientes días.